Me la paso navegando del norte al sur me ven En mis trocas siempre al cien Bien contento me han de ver Con un formato de casos listos para resolver Mi familia me respeta, mis amigos, mis compadres Con unas gallos bien frías, las bucanas no se digan Con mis amigos, compadito, hay que disfrutar la vida Muchos logros he tenido, el sudor de mi papá Aunque ya no estás conmigo, él siempre me cuidará Tengo una mujer que amo y tres hijos que adorar Aunque uno esté en el cielo, Dios se lo quiso llevar Pero siempre está conmigo, en mi mente y en mi alma Siempre digo lo que quiero, algo les saqué a mi amar Tengo la sangre caliente, un carácter primordial Quien se meta con mi gente, no lo podré respetar Mucha suerte mis amigos, ya me paso a retirar Me llaman Eli Gamarro, mi firma se los dirá Y ahí quedó su corrido viejo